La semana anterior se llevó a cabo el congresillo de baloncesto para eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales, con una sorpresa que causa alguna molestia en el cuerpo técnico del equipo cantonal y que consideran injusto. Creo que nunca había pasado, se supone que es contra los equipos del Sur o contra el equipo Cartago, pero realmente es injusto lo que están haciendo la parte de COVER, que nos mandan a un grupo de ocho personas, de ocho equipos, y clasifica uno directo y el segundo mejor para el repechaje. Creo que eso es como para que las zonas aquí como Pérez y todas esas zonas no vayan a Juegos Nacionales, eso me parece que está muy mal hecho, pero hay que hacerle frente, hay que hacerle frente, yo digo que para ser campeón de Juegos Nacionales tenemos que ganarle a todos los equipos, a todos los equipos, y si nos toca así, a darle duro e ir con todo. Pese a esto, su entrenador trabaja con fuerza para enfrentar a los equipos que correspondan, tratando la parte física y táctica de sus jugadores con varias limitantes. Bueno, yo creo que lo que es la parte táctica, físico, a nosotros Pérez sí nos cuesta mucho, porque hay que ser sinceros, digamos aquí, como se ve, un montón de chiquitos, esto nos inspira a uno, pero aquí tenemos el problema que salimos de quinto año y todos van a estudiar a San José, y se nos termina el proceso, creo que es un problema que tenemos, aquí hay mucho talento, pero eso es lo que nos pasa, que terminamos de estudiar, vamos a ir a San José, otros equipos agarran a los jugadores, y creo que nos ha costado mucho la parte táctica y física por lo mismo, porque no tengo todo el grupo siempre junto, siempre tengo los menores, digamos, los que están en cuarto y quinto año, los demás experiencias están en San José y vienen una vez cada 15 días, entonces es una parte muy difícil, tanto en baloncesto como en los demás deportes. También, desde hace varios meses, Acuña viene trabajando con un grupo de niños con la finalidad de ir proyectándolos, dándoles ese proceso de formación y creando semillero pensando en el futuro. Yo creo que estos niños me tienen a mil sorprendidos, me tienen contentos, me tienen súper motivados, ver que cada semana crecen ellos mentalmente, técnicamente, trabajamos mucho lo que es primero la disciplina, el estudio, el deporte, y hay bastante futuro, creo que hay mucho, mucho, mucho futuro, nada más de saberlo en cenarlo, yo creo que yo, gracias a Dios, me capacito mucho, estudio mucho baloncesto, pero ahí, lastimosamente, como nos cuesta tanto conseguir canchas, ahora estamos buscando canchas donde estos niños puedan practicar el baloncesto, creo que es una lástima, que tengamos que andar buscando y que no hayamos forma para que ellos practiquen este hermoso deporte, porque aquí hay chiquitos de 6, 7 años que ya llegan a la bola a aro 3.05, yo llegué a la bola hasta cuando estaba en quinto año, cuarto grado, a un aro grande, y es emocionante esos chiquitos emocionarios, tenemos un semillero, aprovecharlo y esperar que nos apoyen, nos apoyen las instituciones que tienen canchas, que nos puedan alquilar la cancha, prestar para que ellos puedan practicar el deporte. El baloncesto de nuestro cantón se prepara para crecer y representar en los próximos Juegos Deportivos Nacionales.